Hola. Tengo mi iPhone 12 que muestra la señal 5G, pero a pesar de eso, es lento como una conexión 3G. A veces el ícono de 5G ni siquiera aparece. Mis 5Gs volvieron a funcionar después de una larga reparación. Si tu iPhone 5 no funciona adecuadamente tampoco, especialmente después de actualizar iOS 17, no te preocupes en absoluto. Aquí te proporcionaremos toda la información que necesitas para solucionar y resolver este problema. ¡Empecemos! El primer paso es verificar si tanto tu dispositivo como tu operador soportan 5G o no. Estos modelos de iPhone son todos compatibles con 5G y puedes ir a Ajustes. Toca en las opciones de tu celular y luego en Datos móviles. Selecciona la opción de Voz y datos y asegúrate de que esté activado 5G o 5G automático. Si no hay 5G disponible en las opciones, contacta a tu proveedor sobre tus planes celulares. Aquí podemos ver que estas opciones vienen con algunas notas. La configuración de la batería y el modo de datos bajos pueden influir en tu conectividad 5G. Así que podemos volver y entrar en modo de datos. El modo de bajo consumo puede limitar tu 5G. Así que siempre podemos elegir Permitir más datos en 5G aquí. Modo de bajo consumo se puede ajustar desde la configuración de la batería. Y apaga el modo de bajo consumo si estaba activado. De vuelta a la parte celular. Si estás viajando o usando una tarjeta SIM de otra región, asegúrate de que tu operador soporte el roaming de datos y activalo, para evitar problemas con el funcionamiento de 5G. Si tienes un iPhone con capacidad de doble SIM, es importante revisar tus planes celulares y asegurarte de que ambos planes utilicen el mismo operador y soporten conectividad 5G. Llama a la empresa de transporte para actualizar. Y si accidentalmente activas el modo avión, no podrás obtener 5G. Eso es seguro. Así que asegúrate de apagarlo. Pero supongo que ustedes se darían cuenta de eso. Entonces puedes probar tu conexión 5G descargando una aplicación o un sitio web para ver si el 5G está funcionando bien. La velocidad de Internet suele regresar a la normalidad. Pero si todas esas sugerencias no funcionan, aquí tienes otras seis soluciones alternativas que puedes probar. Puedes consultar las marcas de tiempo en la descripción y saltar a la parte que te convenga. Si crees que ese es un problema que ocurre con frecuencia, lo más probable es que sea un problema del sistema. Así que podemos usar Rayboot para repararlo de manera estándar. Repara uno a reglas 5G que no funcionan con la reparación estándar. Rayboot es la mejor solución para solucionar problemas de software, porque puede ayudar a detectar y arreglar muchos problemas de iPhone al mismo tiempo sin pérdida de datos. Además, puedes ahorrar tiempo y evitar la molestia de intentar todo manualmente o gastar cientos de dólares en tiendas de reparación. Aquí te explicamos cómo usarlo. Conecta tu iPhone a la computadora. Lanza Rayboot. Haz clic en el botón verde de inicio. Elige la reparación estándar para no perder datos. Y sigue las instrucciones en pantalla para completar el proceso. Aunque es una versión de pago, vale la pena intentarlo, ya que podría mantener todos tus datos y solucionar tu problema de 5G. Entonces puedes probar tu conexión de 5G. Enlace abajo si quieres intentarlo. También puedes usar Rayboot para actualizar o degradar tu iPhone según lo necesites. Ayuda a resolver el problema de la falta de funcionamiento de las 5G tras la actualización del sistema en tu teléfono. Si no crees que sea un problema frecuente, aquí tienes tres soluciones que puedes probar. Primero puedes intentar reiniciar forzosamente tu iPhone. Puede refrescar tu teléfono y mejorar su rendimiento. Intentemos. Presiona y suelta el botón de subir volumen, luego el botón de bajar volumen, y mantén presionado el botón lateral hasta que veas el logo de Apple. Muy simple. O puedes volver a insertar tu tarjeta SIM o iniciar sesión en tu eSIM nuevamente. Puede que solo sea un mal contacto de la tarjeta SIM, o un ligero retraso en el servicio de red. O puedes intentar restablecer la configuración de red en general y luego elegir transferir o restablecer iPhone. Restablece la configuración de red para solucionar problemas. Normalmente, después de todos estos intentos, la conectividad 5G de tu iPhone volverá a funcionar. Si todos estos métodos no funcionan, puede ser un problema del hardware o de los servicios celulares. Contacta al equipo de soporte para obtener ayuda, ya sea de Apple o celular. Ok. Existen casi 12 métodos para resolver el problema del 5G que no funciona. Todo debería funcionar. Apóyanos dándole me gusta y suscribiéndote. Deja un comentario si tienes preguntas. Ya sea que esté relacionado o no, siempre estamos aquí para ayudar. Mantente atento a nuestros próximos videos. Hasta la próxima.